Hola amigos, bienvenidos. Quiero platicar con ustedes ahora acerca de una aproximación más práctica de todo este línea de investigación que hemos estado desarrollando sobre la salud de los ecosistemas. Y tiene que ver con este curso maravilloso, único, un curso-taller de medicina herbolaria y probiótica que va a impartir mi colega Alvia Ramírez Carrillo, con quien justamente he estado trabajando en termas de salud ecosistémica de la microbiota intestinal. Y es algo súper interesante porque hemos descubierto recientemente en la literatura científica que la microbiota intestinal, pues no solamente influencia, sino que a veces incluso controla varios procesos fisiológicos importantes, inclusive hormonales, que por ejemplo se ha visto que están bastante, digamos, bastante asociados con la aparición y persistencia de enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, la obesidad, e inclusive con algunas afectaciones más de índole psiquiátrico, por ejemplo la depresión o la ansiedad. Y lo que ella quiere hacer en este curso, pues es una cosa muy interesante en términos de la unión entre los estudios que ella ha realizado durante muchos años con abuelitos y abuelitas, que son guardianes de las tradiciones herbolarias de nuestra región de México, con obviamente su formación académica de bióloga. Ella tiene una maestría y un doctorado también en biología y un postdoc en la UAM y otro en la UNAM. Este último, la Facultad de Psicología, que es donde justamente empezó a adentrarse en estos temas del eje intestino-cerebro. Entonces, lo que en este curso se quiere hacer, que es un poco una unión bonita entre el Centro Cultural CEIBA y otra Senda ACE, es introducirlos por un lado al conocimiento y uso de la herboleda tradicional con base científica. Y esto es importante porque la idea es que no solamente pues aprendan a hacer infusiones o pomadas, jarabes, tinturas, microdosis, sino que sepan por qué eso funciona y que tengan, digamos, la seguridad de que lo que se les está enseñando, pues no es así charlatanería, ¿no? Que tiene un sustento tanto tradicional como científico. Pero más importante aún es que este tipo de medicina herbolaria tradicional, pues tiene una dependencia muy fuerte en términos de detalles finos. Entonces, no es lo mismo que uno haga una infusión con una plantita que recolectó quién sabe quién, quién sabe cuándo, quién sabe cómo la guardaron, cómo la almacenaron. O sea, digamos, la seguridad y la eficacia de esta medicina herbolaria depende de muchos detalles importantes y ese conocimiento así muy fino, muy granular, es lo que diferencia a este curso que él ya quiere impartir respecto de, por ejemplo, pues muchos tutoriales que andan por ahí, por internet y en otras fuentes, porque este es un tema evidentemente que ha causado mucho interés. Y ha causado mucho interés porque, uno, sabemos que funciona, ha funcionado durante miles de años y, dos, pues también la gente se ha ido dando cuenta de que, pues no está padre tener esta aproximación reactiva a la salud, ¿no? Entonces, esperamos enfermarnos para ir al doctor que nos cure. Por supuesto que es un enfoque muchísimo más interesante y lógico el cómo hago para no enfermarme, ¿no? Entonces, y por un lado. Por otro lado, pues también cada vez más, pues la gente está consciente de que las medicinas holópatas, pues a veces tienen también efectos secundarios que no necesariamente son deseables, ¿no? Así, lo más básico y, digamos, sencillo de pensar, pues es que cuando uno consume muchos medicamentos, al final de cuentas, pues estás dañando tu fuera intestinal y puedes generarte problemas de gastritis, pero sobre todo generas un problema de disbiosis de tu microbiota intestinal y eso efectivamente, como les decía, pues conlleva un montón de afectaciones potenciales, ¿no? Entonces, ha habido un, digamos, un surgimiento de un mercado de supuestos expertos y de cursos de este estilo y hay unos que están muy buenos y muy interesantes. Entonces, la realidad es que también hay, digamos, pues esta explotación en YouTube de tipo tutorial para ganar likes y promover canales, que no está mal porque, pues es un poco como la divulgación de la ciencia, ¿no? O sea, yo te puedo dar datos interesantes y curiosos acerca de la ciencia y pues está, pues es eso, ¿no? Es llamativo, es interesante, ¿no? Inclusive puede tener un papel importante en términos de atraer a personas, a jóvenes hacia la ciencia, pero definitivamente no es un conocimiento profundo y mucho menos algo con lo cual puedas realmente construir algo, ¿no? Por ejemplo, o realmente pudieras innovar en la ciencia o pudieras contribuir ya en un campo específico de conocimiento. Entonces, es tal cual, pues un poco un entretenimiento o, digamos, pues un elemento de llamar la atención. Entonces, pues este curso evidentemente va mucho más allá de eso porque aquí sí les van a dar las bases científicas de lo que implica este tipo de aproximación a la regularia tradicional y, pues van a profundizar en su conocimiento y uso. Entonces, es algo muy diferente de ver un par de tutoriales por YouTube. No se compara, por supuesto. Y entonces, las sesiones son sesiones intensivas. Son cinco sesiones los domingos de 9 a 14 horas. Van a aprender, les digo, estas bases, van a elaborar, o sea, van a realmente elaborar infusiones, jarabes, pinturas y otras cosas. Y esto es importante porque como muchas otras cosas que dependen de la práctica, del hacer, no solamente del conocer sino del hacer, pues definitivamente son, digamos, skills que tienes que aprender de un practicante con experiencia, ¿no? No hay manera de que te platique cómo meter un gol, cómo patear la pelota, ¿no? Cómo aventar un balón de americano. Necesariamente tienes que aventar un balón americano y tienes que patear una pelota para poder aprender fútbol, para poder aprender americano. Y si lo aprendes de alguien que lo sabe hacer directamente viéndolo y pasándote los tips, diciéndote, no, mira, acomoda así el pie, no, mira, mueve así la mano, pues es la manera en cómo aprendemos cualquier actividad que depende del uso de nuestras, de la intervención de nuestras manos para crear cosas. Entonces es un curso taller, eso es algo también importante. Y el último elemento que es también, digamos, muy atractivo, pues es que Elvia los va a introducir, los va a llevar de la mano para que conozcan el fascinante mundo de los alimentos simbiónticos y van a aprender a elaborar cosas como el kerfir de agua de leche, que son muy diferentes, salmueras, tepaches, aguamieles. Y esto es una cosa que obsesiona. En casa tenemos justamente varios de este tipo de fermentos y es una cosa que además es súper bonita porque se presta a la exploración, a ir cambiando ciertos parámetros de tus bichitos y ver qué es lo que les pasa. Y sobre todo, pues va, digamos, alineado a una intervención o, digamos, pues a eso, al restablecimiento de nuestra salud, de nuestra microbiota intestinal, porque efectivamente el estilo de vida moderno occidental hizo específicamente con nuestras formas de dieta y también, por ejemplo, con cosas como el estrés y demás, pues generan una especie como de disbiosis en la microbiota intestinal de forma sistémica y entonces necesitamos restablecer nuestra microbiota. Para eso justamente sirven este tipo de alimentos simbiónticos que llevan también detrás un conocimiento ancestral por el que Fir tiene cientos o quizás miles de años también consumiéndose en diferentes partes del mundo. Es un súper alimento de estas cosas que sabemos que realmente pueden cambiar nuestra salud. Entonces ese es un último elemento bien interesante de este curso. La verdad es que creo que es una oportunidad única para entrar en estos temas. Y lo último que les quiero comentar es que para aquellos para los cuales es importante no solamente el conocimiento y la práctica y el poder hacer cosas para uno mismo y su familia, sino que también tienen una especie de aval porque de alguna manera piensan que lo pueden utilizar. Elvia está certificada para generar cursos en este esquema de CEP Conocer. Entonces, pues se les va a entregar una constancia avalada justamente por CEP Conocer. Les repito que el curso es presencial. Son cinco sesiones los domingos de 9 a 14 horas. Van a empezar el 15 de mayo. Va a acabar el 12 de junio. Es una gran oportunidad. Este es un esfuerzo que venimos haciendo un poco por entender la necesidad que hay de aterrizar los conocimientos científicos que generamos, digamos, en la frontera del conocimiento, en la academia y aterrizarlo en cosas prácticas que realmente sirven a las personas y que son de utilidad. Entonces, se los recomiendo mucho. Y bueno, pues bienvenido.